Para que compre el dinero por la prensa, le daba dinero todavía, pues, porque no tenía ni por la prensa, ni nada, ni nada, y él sin llegar. ¿Nada? Yo fui a ir a asomarme, me fui a asomarme, en lo que me asomé, venía desde allá. Y le dije a un chaval, ya, cuento, voy a lavar una bolega de un barco, que voy a agarrar la buca para que me acompañe, y te voy a dar un pescadito para que le dieran a aquellos, pues. Le daba pescado para que vean la perra y se chingan en el dinero, pues. O sea, que el dinero se lo está gastando a las mujeres, y tú acá, así que no es... No, a mí. Ceviche de camarón y todas las cosas, las chingadas. Él siempre es cumplido, él siempre es cumplido con el gasto, cuando llega de trabajar, lo primero que hace es... Pues no dice que nada. Dame el gasto, espere, no, yo no digo que no, él es cumplido, pero ahora... Acuérdate que tiene tres meses que nada. No, ahora el hermano es el que le... Lo manipula la mente. Le manipula la mente. Es que sí es cierto, así se llama... A los vistos le pagué como cuatro mil pesos. ¿Qué? De pura tienda. Y aparte le di quincenas, el de con los gorilas. Todo el viaje que hiciste el año pasado me dejabas mil pesos, mil quinientos, mil ochocientos. Es lo que me dejabas. Porque ellos se encargaban de... De manipular la mente. Compra esto, compra el otro, y eso. Pero siempre eran mil, mil ochocientos. Ya que venía el mes, a veces, mire, entraba antes del mes que porque se ponchó el barco, que por esto, que vas a ir, le digo, acuérdate que nomás me diste mil pesos para el mes. Y ahora entraron ponchado, piden que sea quinientos pesos, para que no me quede sin nada, porque estoy sacando en la tienda y voy a deber, que a veces ya debemos. No nos dieron nada. Porque así le ponían en mente a otro hermano. Lo que yo me daba cuenta... Llegaba del viaje, otra vez se iba y me dejaba tomar por mucho. Lo que yo me... Cuando eso no es lo que deben de dejar. Lo que sí me da cuenta yo pues... Tienen marido pescador, saben, que trabajan y ganan. Que me sellan. Pero eso va a ser en ellos. Voy a ver... Los últimos dos viajes, teníamos la cuenta de cuatro mil pesos en la tienda. ¿Qué? Uy, no más. Y mire, los dos últimos viajes... ¿Usted cómo la ve,ña Fancy? Mucho dinero va. Por mucho que me daba. La última vez de la última liquidación, recibí yo quinientos pesos nada más. Y me dijo, ay, acabo de pagar la tienda, di tres mil. Pero para un día. Para un día no más. Todavía se ganan mil doscientos por pagar en la tienda. De una liquidación, oiga, él va a ganar veinticinco mil por... Por poco que gane, póngale unos doce mil. ¿Qué hiciste el dinero? Oiga, por poco... Espérense, póngale que le vaya mal diez mil pesos, pero se les va a ganar. ¿Pero en qué se gastó el dinero? Si le va mal, póngale diez mil pesos, va a ganar. ¿Y sabe lo que hacen ellos? Porque él se iba para allá. Para su casa, cuando viene su hermano. Dime, pero con su hermano. Si se quedaba allá y se quedaba de comer... Lo duermen. ¿Qué eso hacen? Se manipulan el sueño. Se manipulan el sueño. Se duermen. Y en tu pensamiento te ponen que... Te dieron esa cantidad, quinientos, quinientos. Tu hermano le saca el dinero. Le dejaron dos mil pesos para mí. Llegó el quinientos pesos. Un día fui para la madera y vi un cabezo de dejar dos. ¿Sabes cuándo le acabé de pagar la tienda? ¿Cuándo le acabé de pagar la tienda? La tienda que se debía en los últimos mil doscientos fue cuando vendimos la casa por culpa de ellos. Porque lo tenían así. Lo pagué porque se... Sin trabajar. Ahorita, gracias a Dios, ya trabaja. Trabaja. Yo fui que compré el cabezo de cada dos y le peñé en el Montepío. Y ahorita están escuchando aquello. Y así como a Gabriel, los tres mil pesos se le dieron. Las veinticuatro horas del día. Hasta hoy cuando les dicen a las mamás. Que no se les pase ni un detalle de este de su chingada madre. Un cabezo de cada dos de veinte mil pesos. Porque ni en mis sueños me dejan dormir. Tómalo a un trago a la ballena, a ver. Tómalo a un trago a la ballena. Y después me lo dejé de la casa hasta acá hasta con un bicho y de aquí me voy a llevar más. Mire, ¿y qué hicieron el carrito Jardón? Su sobrino era mi yerno. ¿Quién? Un sobrino de él era mi yerno. ¿Sabes lo que hicieron ellos? Que se dejaran con mi hija. Que se dejaran. ¿Y sabes lo que hizo su hermano? Ponerle en mente que un crédito de un teléfono perdió el chiste que se agarraron. Jamás se habían agarrado. Sobrino y tío. Mire cómo lo cargaba él. A chingazos. Todo ahí se dieron cuenta. ¿Y sabes lo que me dicen ellos? Me ponen así telepáticamente. Esto y esto y esto. No, a mí no le echas la culpa a los míos. Porque tú así le pusiste el pensamiento a él. Y también a su sobrino César. Que se peleara con su hermano ellos. Porque hasta antes me dijo el muchacho. ¿Sabes qué es suegra? Porque hasta la vez me decía suegra. ¿Sabes qué es suegra? Lo que me dijo. Porque dicen chicoleto. Así como si. Le dicen chico. Le dicen chicoleto. En la yarda. Al hermano de él. Así era yo. Le dicen al hermano de él. Le dicen chicoleto. Le dicen chicoché. Le dicen chico. Y me dijo el sobrino. ¿Sabes lo que me dijo mi tío el chicoleto? ¿Qué te dijo? Al chicoche le dicen también al Ismael. Ah, pues le dicen al chico. Que me iba a pelear con mi hermano. Me dijo. Y sí le dice. ¿Una policía? Pasó una semana. Así como me dijo él que me iba a pasar. Pasó una semana y nos agarramos. Dice. Cuando nosotros nunca peleamos. Nunca. Porque no está haciendo nada bien. El hijo de su perra madre. Y por eso. Por eso miren me caen mal. ¿Por qué manipulan ellos las cosas a su favor? Y suben a internet a sus seguidores lo que les conviene. ¿No está bien eso? ¿Usted cómo la ve, miña Francia? ¿O está bien eso? No está mal. Que manipulan que se estén peleando entre la familia. A toda la familia les está así. A toda la familia peluche. Les está en su pensamiento manipulándose. Que ni cuenta se dan. No se da cuenta la familia. Que a toda la familia están manipulando el pensamiento. Dije yo a ella. Bien. Bien. Estas cosas que tengo aquí parecen salpullidas. Lo voy a comprar. No son salpullidas. Pero yo no. ¿Y cómo la hago yo? ¿Qué es? Y ellos me ponen en la mente. Es una enfermedad. Ellos me ponen en la mente. Te va a pasar esto y te va a pasar el otro. El teléfono mío. A la noche le pongo el S. Y yo no sé. Se le ve la figura demoníaca. A él en la espalda. A veces me da la espalda. Y mira. ¿Qué huele, güey? Es brujado, güey. Porque eso es demoníaco. Y escucho que es verdad. Me da la espalda. Y a veces estoy del lado de él. De la espalda. Me ha pegado un animalito. ¿Qué? Es cierto. ¿Usted cree una brujería, mi hermano? Lo malo existe. Porque aquí es que no tiene una brujería. Esa está más que el diablo. Yo no creo yo. Ahorita. A lo mejor. La verdad existe. Yo no creo eso. Esa está embrujado, güey. Esa está embrujado, está embrujado. Si nos hacemos para acá. ¿Para qué al piso? ¿Ves? Sí, pues si no. Una bella es para que haya empezado. Pero este estamos de este lado. Yo no creo de la brujería. Oiga. No, de madera. Mira. Estamos de este lado. Pues mira. Ya le tejaron los cementos. Nomás que no. Según le iban a echar el piso el domingo. No más que nada. En la mañana voy a venir a checar. Cheque. 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 Cheque.